y 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 todos síganme al patrón gente síganme al patrón al patrón al patrón en el mundo por ese cofre muchacho que el peluche llegue como pueda los cuantos y drogas para los 16 mil 700 un grito y tu gente tiene que me suba los brazos bueno mi gente esto es una nueva tendencia ahora de que los artistas quieran emigrar a la plataforma de tiktok hacer lo que son estos famosos live donde las personas les envían regalo ahora es honguito quien se une a esta la cadena igual que se kivicini que desde hace tiempo se encuentra realizando este tipo de live con persona en los cuales le envían regalos por tiktok ganando bastante dinero en estas transmisiones en vivo ya desde hace día se venía a venir que varios artistas podrían emigrar a esta plataforma a compartir con sus fanáticos y a recibir este tipo de regalos y así ir dejando lo que se Serían los escenarios de la música prácticamente porque en esta red ellos entienden de que le pagan solo por estar en un live, compartir con sus fanáticos. Acá pueden ver en la forma en que le envían los regalos ya que esto es de una manera u otra dinero. Así mi gente que de seguro seguirán más artistas llegando a lo que sería la plataforma de TikTok por no forzarse tanto. O mejor dicho no forzar mucho lo que serían las jugadas, despegar una canción, etc. Así que pendientes, pendientes. Más informaciones de este de su canal J de Urbano.